Música Soy Vicente del Barrio toda la vida, pero vamos. Esta gente son de extrema derecha y ahora lo estábamos comentando, que así hablando pronto y rápido se han cagado, porque primero por las redes hablaban, vamos a echar cupas y tal, igual, y no funciona así la cosa. De estos que yo los conozco, de esta gente que van en el barrio un montón de tiempo y estos de los ocupa... Aquí hay un circo montado y están matando mostas a cañonazo. Desocupa, es que aquí hay, mira, desocupa, empieza la campaña además, empieza la campaña electoral. Habrá un mítin de Vox, que estos son también, yo vivo aquí al lado y de verdad, en esta gente no han dado problemas de convivencia ni nada. Y desde luego, esta gente de estos ocupados ni peligrosos ni... no ha habido quejas, de hecho no ha habido ninguna denuncia. Conozco a un par de ellos incluso y bueno, a ver, tú hablas con la gente de aquí del barrio. Pero dirías que sobre todo está pasando, está un tipo de conflicto... No, por favor, esto es el festival de la analogía. A ver, ¿cómo es posible que por un grupo de 20 personas, que no son más, que tal, hayan montado todo este circo? Por favor, no, el helicóptero, no sé. Vete furgoneta, no me lo tenemos. Para mí que ocupen casas ya me parece bien, porque la vivienda está cara, el negocio inmobiliario perjudica a la clase media. Y viva a los ocupados. Estos ocupados llevan siete años, creo, y no ha habido nunca un problema. Y justo ahora que hay elecciones en dos semanas, pues empieza todo esto. No tiene mucho sentido. Piensas que los vecinos sí que la sufren, ¿no? No, no, no. Yo vivo aquí y yo. Sí. Y yo aquí. No, no, no. Yo nunca había... es que no había escuchado de eso nunca. Ciudadanía del mundo. Una revolución contra los políticos. Pues tenemos que matar a los de arriba, decapitar a... como la revolución francesa. ¿Qué piensan de Vox y esto? Bueno, pues que son nazis. No, no, no. L'extrema dreta, el fascismo... Bueno, pues es Vox. Está en aumento. Mira, yo creo que con estas cosas deben ganar bastantes votes. Y por eso lo hacen. Yo es que a los que conozco pues tienen un pensamiento similar al mío y no votan a Vox, pero... ¿Tiene votantes de Vox? Sí. ¿Algun sí? ¿Esta es la pregunta? Sí, seguro. Sí. Sí, claro. Sin duda alguna. Vox, PP. Yo creo que aquí majoritariamente PP. Sí. Derechas. Hemos ido a una escuela pública. Y allá pues los ideales son... son más del gobierno. Más del pueblo. Claro, más del pueblo, tú lo has dicho. Y aquí hay pues muchas escuelas privadas y esta es una... son grandes, pues... Pues seguimos. Es un pensamiento más capitalista, ¿no? Que busca más el beneficio económico y sin tener en cuenta a los del pueblo. Yo por lo que he visto aquí hay muchos vecinos que están diciendo que muchas de las cosas que se han eliminado no son verdad, ¿eh? Porque yo he escuchado que hay chavales que van a buscar en la boca de ellos. Y esa gente ahí ha estado muy tranquila durante 15 años o más que llevan ahí. Llevan un plan y llevan un pozo. Y han estado muy tranquilos hasta que ha explotado esto. Estaban muy tranquilos, son buena gente, no se meten con nadie de nada, ¿eh? No sé cómo ha saltado esto. Por parte de la policía y de los que se ocupa, la verdad es que yo veo que han hecho buen trabajo, pero por la otra parte está claro que no, porque no está bien lo que están haciendo. Eso de ocupar algo y hacerle daño a la gente que pasa por al lado y... Y a la gente en el barrio. Menores de edad. Son cosas feas. Sí, hay grabaciones. Por lo que a mí me ha llegado la información, sí, claro, le... Vía redes, pues por todos lados. Y hay vídeos también donde van por la calle con cascos y con cosas. Pues están dando mala información, pero a lo que le llega, la información que le llega a la otra gente, es mala. Entonces, ya hay vídeos y eso, entonces no sé. Se rige por lo que ve. En persona, o sea, eso de yo saberlo... de haberlo visto, no lo sé, porque yo no vivo aquí. O sea, a mí no me importa que esté vacía, claro, pero una cosa es que vayas a ocupar una cosa de una familia o algo y aunque esté vacía no haga daño a la gente de alrededor.